Vale chicos, deciros que esa voz es la mía, vale, no es que ningún gemelo malvado me haya raptado ni nada Pero se bugueó y luego lo solucionó, vale, mientras del vídeo se soluciona Muy bien a todos chicos, soy Nefón y bienvenidos al trigésimo... Quinto... quizás... Trigésimo quinto episodio de la serie de ARGUA He cambiado el enfoque en la cámara, veis con cosas detrás Es gracioso que hace una semana hice el setup de la habitación y se ha cambiado cosas, vale O sea, no me matéis, pero es lo que pasa Vale, hoy chicos, si habéis visto el vídeo de Nexus Habéis visto que ayer Fusin, vale, se jugó contra mí, contra Nexus Quién tendría que llevar durante la semana el reino de Rosa, vale Y entonces le dije, como perdió Fusin, como vais a ver Dije, no te preocupes Fusin, yo te hago todo el trabajo Tú no te preocupes que yo me encargo de ir a Vidgar y pintarlo todo de rosa Nadie sabe aún porque aún no se ha publicado el vídeo de Nexus Por lo cual, cuando estamos grabando esto, por lo cual va a ser de improviso O sea, vamos a meternos en Vidgar de cabeza, vamos a pintarlo todo rosa y a ver qué sale Estoy, como no, con Gargallo, con Reteiko, Guaco, saludad Hola Vale, y eso me hace recordar el cual tengo que bajarle de volumen al gallo del TS Porque se le escucha un poquito fuerte Entonces, si yo te bajo el volumen Vale ¿Con qué animales quieres ir? Vamos con los tapejaras Sí, será lo más lindo ir con tapejara Hostia, un huevo ¿Dónde? Ok ¿Estás tocando de los huevos a mi tapejar? Osa es tocar en los huevos, literalmente a mi tapejara Vale, te voy a poner el volumen de huevo Eso es Voy a poner el volumen al juego, que yo creo que va a estar bien, ¿no? Poner el volumen al juego y esas cosas Ay, mío Bulldozer A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, ahí está Eh, vámonos ¿Tenéis vuestros tapejars? Sí, sí Vamos, cada uno en uno o no Sí, bueno, bueno, súbete si quieres ¿Tú vienes tan debat? Ah, no, si no cojo Mierda, me he equivocado A ver Que vamos delante la puerta Debería la puerta Y vamos Mira mi niño Mira mi pequeño Weaver Qué bonito Ay, bonito de todo Dasghar Soy un Soy una pokebola Sí, por qué El titani, esto es el especial, ¿no? Es Lo es, ¿no? Lo es Confirmas Bueno, ¿qué? Equipo Ahí Yo llevo a alguien aquí No sé Me han dejado en tierra Que no llevo a nadie Hostia Porque están todos mis animales Aquí en una esquina Porque el churicillo me ha cojido el puto Rex Pero monta Y te monta detrás Vaya ¿Dónde hemos quedado? En la puerta, en la puerta En la puerta de Edgar Ahí, ahí, ahí ¿Por qué el churicillo? ¿Alguien sabe por qué el churicillo me ha robado el Rex? No se sabe A ver Yo no sé Podríamos guiaros yo, ¿vale? Pero prefiero que nos guíes severete No, no por nada Bueno, guaco en este caso, ¿no? Que usted guaco Vale, guiamos guaco Para mí Bueno, no, en verdad No, ya Díganle eso yo Yo voy de muerto trasero Guaco Vale, vale, vale Vale, vale, vale Suérete ¿Para dónde? ¿Para aquí? ¿Para aquí? Obelisco azul ¿Dónde está el obelisco azul? Aquí Aquí Ya, ya, ya Espérate que se... Se va para el verde tú Se va para el verde A la izquierda Que no me va... Que voy bien Que voy bien A ver Bueno, va bien Sí Ese es el verde Que voy bien, mongolos No, no, va bien Va bien Va, pero va Para un día Que va más o menos bien Que voy bien, tío ¡Hola! ¿Este es el nuevo ¿Este es el nuevo de esto de Mirina? Sí ¿En serio? Sí, sí, sí Madre mía, ¿no? Espérate, lagazo, loco Madre mía Cómo se lo cata, ¿no? Joder, macho ¿Qué nivel tú? ¿Qué nivel de frutas Iba a sacar aquí? René, estás Estás con un modulador de voz Es que es uno súper... No Sí, lo he dicho yo Que tiene otra voz La tiene más segura La voz como más grave A ver, espérate Vale, ya está He vuelto Ya soy yo otra vez Tengo la misma voz No sé por qué cojones pasa eso, ¿vale? Ya ha pasado varias veces Ya está, ya está Ahora me escucháis bien, ¿no, chicos? Ahora sí Tengo mi voz normal y corriente Vale, vale Muy vuelto Asistenta Agüita, por favor Secretaria Gracias Me he flipado, ¿eh? Gracias A ver, di algo Di de nada De nada, guapo Bueno, venga, vamos, va Vale, lo de siempre, chicos Sabéis que Midgar Primero de todo No nos van a recibir bien Como lógicamente ya sabéis Tenemos que entrar en plan Modo sigilo Porque nos van a violar el culo Como nos pillen Ese, ¿verdad? Que tú ya has pillado alguna vez de ahí ya Me han dilatado el arno Lo que veo es que el tefa va para otro lado, ¿no? Es verdad Que muy bien Tío, vamos a ver ¿Veis el bug en el mercado? Que hay como cuatro cadáveres bugueados Hola, sí, sí, sí LOL LOL Ah, se están pegando entre los esclavos, tú Qué cojones Pero parecen aquí cometas Sí, sí No, es que hay un montón Pero hay un montón Sí, sí La del medio parece una tubería gigante, ¿sabes? A ver dónde llega ¿Son tuberías o qué? Son tuberías Pero, ¿son tuberías de verdad? Sí, ¿no? Hostia, ¿qué cojones es esto, loco? Tan boom Mira, tío, ha caído Pero, pero, pero Es algo bug Ha caído un montonazo Pero lleva dos días ya esto, ¿eh? Pero mira, te va ¡Algo! Allí hay un montón Mira aquí, aquí Mira qué guapo LOL ¿Qué mierda es esto, loco? ¿Qué son los enganches del puente o qué? LOL What the fuck? Madre mía, chavales Se nos va la mierda Lul, mira esto Pero esto es una viga ¿Qué haces disparando? Me pongo el log Esto es una viga fuerte Esta viga, esto aguanta, ¿eh? Esa es la que aguanta toda la cabecilla Esa que hay ahí Esa es la hueva maestra No tengo ni idea Sinceramente no tengo ni idea De qué coño es eso O sea Ni idea Pero bueno Venga, bueno, vamos Ahora va ¿Sabéis si hay mucha gente de Mitral conectada? Voy a preguntar por el chat Alguien de Midgard Alguien de Midgard Yo voy a preguntar A ver cuánta gente hay ahí Zauco Es una pregunta trampa Porque aunque lo digan Vamos a ir igual O sea ¿Para dónde voy a ir? ¿Para allí, no? Sí, por aquí ¿No? Sí Sí, es debajo de este puente, ¿no? Pasado a la derecha Vale, no me responden mucha gente que haya de Midgard O sea, habrán uno o dos como mucho Vale, perfecto Hay que pintarlo Hay que pintarlo todo O sea Casas Suelos Animales Todo lo que podamos Lo más Madre sardina Señor Princesa de Asgard Usted sabe Si seremos comprados hoy Sí A la 1 y 30 de la mañana Rusito va a entrar Rusito va a entrar a comprar Sí Es que la gente Es que Dios mío Señorita caballero Madre mía Hay muchos esclavos por comprar, ¿verdad? Vaya Y se ha coronado Vale, hay mucho mongolo por comprar Vale, vale Muchas gracias por la información Y se lo habrá creído Y todos estarán ahí esperando Y dicen ¡Oh, cuanta Rusito! Rusito ahora mismo estará dormiendo ¡Hostias! Porque has tirado Gargallo, tú no serás tonto, ¿no? ¿Te has tirado? ¿Te has tirado el gerbo ahí? Muy bien Vale, escuchadme Tengo un sitio Un sitio que vamos a poder aparcar bien Vamos a aparcar detrás del castillo, ¿vale? Ok Vale, yo creo que puede ser un buen sitio para aparcar Espérate, estoy restando esta mina Y vamos para allá Vamos detrás del castillo Aparcamos E intentamos ir por detrás Sin que nos vean Recordad, sobre todo Importante que no nos vean ¿Vale? Muy bien Vale Lagazos de bienvenida de Midgar Incomunica Despacito Vale, vale, vale Veníos para aquí Veníos para aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Yo creo que podemos Poder aparcar ahí detrás Tranquilamente Sin que nos vean los tapejaras Y para adentro ¡Uf! 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 Sí, 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 sí Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Vale, ahora Cuando me carguen las estructuras del suelo Poder aparcar A mí no, a mí no me he cargado Aquí, aquí A mí se me han cargado A un... Raro que parezca Sí, sí Oye, que toda la puerta abierta Vale, mejor aún Mejor aún Así podemos salir de aquí Y encima Fusil, vale Está aún en casa de Nexus Así que... Vale, a ver, a ver Vamos a probar primero todo A ver Recargad primero lo que vienen a ser Los botes de pintura ¿Habilitáis todas? Sí, 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 sí ¿Cómo se habilita? O sea, ¿dando las dos? ¿Se la vira todo o cómo? Clic derecho y dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Se pinta? Ah, se pinta, sí, se pinta, sí Sí, se pinta, sí ¡Oh! 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 Recordad pintar cosas grandes En plan puertas y los muros estos Que esto es lo que más se ve Mira, 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 mira ¡Ah! 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 Y estamos de pintores Oye, se quejan a ¡Ah! ¡Dosle ahí! ¡Dosle ahí al sprite! ¡Mero, mero, 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 mero! ¡Toni, qué vago! ¡Ah! ¡Ah! Además, si con un spray gasta poquísima, ¿eh? Bueno Y bueno, si gasta uno solo Hay que activarlo todo ¡Brucha! ¿Y los suelos se pintan? ¡Bonito tú! ¡Marcus Graves! ¡Ah! ¡Ay! ¡Marcus, ¡Marcus de mi corazón! ¡Marcus, marcus! Que buena va a estar Que bonito, mira, mira la puerta Ay, que bonita la puerta Me va a querer la polla, tío Volpear para aplicar color WTF Que rosado Mira que madre mía Mira, mira, mira el suelo Madre mía, que bonito Madre mía Yo estoy pintando el lateral El lateral izquierdo Madre mía, chaval Y pensar que esto no lo podían haber hecho nosotros Pues para borrarlo Si que es más jodido para ellos Que tienen que ir con la lucha O con el jabón Pero si, pero el jabón es más coñazo Mira, mira, mira Vamos a pintar entera toda la entrada Toda la entrada Vamos, 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 vamos Míralo, chaval, como mola No me jodas, tío Mira que bonito Madre mía Qué bonito Luego Luego le acabaremos ahí de pintar esa zona Vamos a ir para adentro Madre mía, todo el puente, todo el puente Chicos, todo el puente Recordad Como si fuera la alfombra Oh, mira el lobo este Mira que lobo más chulo de Marcus Si queréis pintar la alfombra Si queréis pintarle algo al lobo También podéis, eh No cortéis Pues todo Bueno, mira, ya está Rosita Como entre alguien Te pido a la flipar Como entre los cerros Los cerros de mi cacho Voy a flipar en putos colores, chaval Ay, mira esto Qué rosita Ay, madre mía Qué bonito Divino de la muerte, loco Es precioso como un oso Todo esto Pintad todos los suelos Todos los suelos, eh Ay, ay, ay Si nos ven van a saber quién ha sido Porque vamos todo de rosas, o sea Muy difícil tampoco van a saber saber quién ha sido Somos la patrulla Pink Los Pink Riders No te paus No te paus Que tu es el que es el que es el antiguo No te paus Loooool Está regguete divino Tormíate Dios Cabal Podrán le voy a tomar el té Con sus amigas Ahora Ja 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 Se nos ha ido un poco lavaro, creo yo, ¿eh? ¿What? ¿Tú sabes para quitar esto? Bueno, flipar Bueno, eso no es cosa nuestra Eso ya se encargará Nuestro amigo Marco Graves Y pensar que O sea, es que vosotros aún no habéis visto el vídeo Pero es que hemos estado ahí apuntito Por cierto, lo tenéis en el canal de Nexus Que lo tendréis abajo ya, supongo, el vídeo puesto Hostia, chaval, madre mía Mira esto, tío, no me jodas Lo que molaría es que se pudieran pintar estos dinosaurios, ¿sabes? Y el mono este ¿What, chaval? Es una maldita puta locura, o sea No sé yo, o sea, a lo mejor no se nos está yendo un poco la mano, ¿eh? No, 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 no Lo normal, lo normal Vamos a hacer lo siguiente, espérate, escuchadme, vamos a hacer lo siguiente Vamos a pintar Todo esto, ¿vale? ¿Tenéis grappling? Por algún casual Ostras, no Vale, ahora quiero buscar grappling Para pintar lo de esto de arriba Vamos a hacer una cosa Ya que Marcus ha perdido, ¿vale? Los de estos, los de su reino no tienen culpa De tener un rey tan especial Vamos a hacer lo siguiente Vamos a pintar las puertas de la entrada O sea, las murallas Y esto, ¿vale? Madre mía No vamos a pintar No vamos a pintar más casas porque O sea, viendo el tiempo que van a estar invertidos en esto En quitar esto Es que míralo bien tú Sí, 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 lo veo, lo veo Por eso mismo O sea, yo mismo me he dado cuenta que se nos está yendo de las manos, ¿sabes? Dios, la que van a tardar aquí, chaval, para quitar esto, tío O sea, que mira Lo suyo es pintar todo el castillo entero ya Teniendo el castillo ya Hostia Sí, 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 sí Pero voy a ir aquí a por el lápiz Vale, ahora iríamos a por el lápiz Vamos a ir a pintar Voy a pintar las murallas Veníos conmigo, veníos, veníos Reuníos aquí al principio del puente No jodas, hasta la pérgola no la has podido pintar Sí, la pérgola también ¿Te puede pintar la pérgola también? Sí, 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 sí Vale, vale, veníos, veníos, veníos para aquí Veníos para aquí, no es para aquí Vamos a ir para allá Vamos a ir por detrás Vamos a pintar la muralla, la entrada Bueno, no ha pasado nada Sabes, hay que salgan fuera y flippen y lo hayan todo pintado de rosa Pero la entrada de rosa de castillo tiene las puertas abiertas La de la atrás ¿Esto también? ¿What the fuck? Sí, esto está abierto Pero esta gente, tío Pero, tío Viven muy confiados, eh Estaría pintar tan solo de la entrada Así Vamos, 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 pintado, pintado en todo Ya sé, así Así Ahí, ahí, todo esto, todo esto ¿Eh? Toda la entradita, toda la entradita Todo, 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 todo Para flipar cuando venga alguien Oh, si el león ha muerto, tú Madre mía, qué bonito está quedando todo, chicos No seremos aquí unos puertores profesionales y no lo sabíamos Todo esto Ahí Madre mía, la gaza de 15, chaval Demasiada pintura No me hacía dos uvas con pintura Es que si, o sea, tú entras por aquí y dices No hay nada, claro Pero es que sales para afuera y lo ves tú pintado Vale, vale, vamos al otro lugar Vamos a cambiar de muralla Madre mía, tío, pero Tío, me va súper lagueado aquí, pero exagerado O sea, yo entras me ha metido una petada A ver Si me también, es que se me se ha caído todo, tío ¿Se pinta este suelo o no? No, tío Este no, este no, tío Yo voy pintando, chicos, si salgo se pintará A ver, a ver Las cartas no las pintáis y eso, eh Esto sí Esto también Vamos a pintar la entera del otro lado Mi niña, chaval, el lagazo queda aquí No sé cómo pueden jugar aquí dentro, tío Mira, mira, y esto, ¿qué es esta que se cree azul aquí? ¿Rosita no o qué? Ala Se acaba de escuchar un tío respirar y decir Ah, en plan calor, pero no hemos ido nosotros, eh No pasa nada, no te preocupes Si lo miras, no está Eso sí, el lagazo sí que está ¿Se me habrá caído? Uf, va a ir a dar un lagazo Pero se ha pintado una pared y todo Ahí, 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 ahí Vamos, chavales, vamos Ya lo tenemos, ya lo tenemos Hostia, qué lagazo Espera que no está pintando bien Ahora, 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 ahora Madre mía, ahora sí que sí Dios El lagazo Si, 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 si no es lagazo del 15 Mira, un huevo ese cayendo del cielo ¿Qué? Un huevo, sexto Es que coño, ese que de huevo aquí La puerta de los barracones Me ha ocurriendo los dos La puerta de los barracones pintadas Madre mía, chaval El nuevo Asgard Más divino que nunca Eh, a ver Venimos para aquí A ver, he comprado 60 grapplings macho Que yo es que no entiendo La maldita azuki cada vez los pone más caros Toma, quince por aquí Necesitáis lo demás Necesitáis Yo estoy aquí abajo, no sé por qué Pues te traemos con un grappling No te preocupes Me he caído Me he caído, mira los golos Madre mía Es listo, es listo de hackar Sube Vale, vamos a intentar No, lo que hay que pintar es lo de arriba del todo De la torre esta, tío Claro, pero para eso he pillado los grappling ¿Qué has hecho? Cargallo, tú no serás el listo de hackar Mira, mira, mira Tío, ¿en serio me lo estás diciendo? Me tiran el borde A ver, ahora Y me va un lagazo, tío O sea, ¿cómo puede ver tanto el lagazo en Midgar? En Lathgar, claro Vale Hay gente que nos está buscando ya, ¿vale? O sea, ahora es peligroso ahora mismo Pero bueno Vamos a intentar subir para arriba Poneros los grappling Lo que pasa es que yo no puedo subir Yo me he dejado la ballesta en casa La ballesta La ballesta, ¿no tienes la ballesta? Bueno, pues todo está jodido ¿Qué pido esta? Yo no la toco la mano Muy bien, guaco Esa subida ha sido Es que no sube esto No veo nada, loco Pero hay que pintar todo No, lagazo, lagazo Subete, subete Para arriba que voy Hay que pintar también lo de abajo Pero espérate Hay que pintar la parte de adelante Que es la gracia La de que tiene gracia Detrás de las puertas que pintemos Tiene sentido Hostia Vaya lag, ¿no? ¿Dónde estás? Estás aquí, ¿no, sobrete? Yo estoy arriba No arriba del todo Pero donde tú estás ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Qué voy! Me están dando unos lagazos De aquí si no puedo subir Para ti, dico Toma, otra vez Madre mía, loco Ahí va la virgen ¿Qué usted me voy a dar? ¡Ah! ¡Eh! Vale, me he enganchado, me he enganchado Bien, 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 me voy para arriba Voy para arriba ¡Blaaa! ¡Bua! ¿Dónde estoy, nen? ¡Tío, qué pedazo! Escúchate, se hanganchado Se hanganchado Y no hace ruido ni nada, chaval Esto es como en el chiste Estoy hueco Ahí, ahí, ¿dónde estoy? Ahí, aquí, 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 aquí Esto, esto, esto También se ve ahí colgado Tú no serás pintor en tus ratos libres, ¿no? En la vida real soy pintor, tío Dios, chaval Vaya puta liada le estamos haciendo aquí, tío ¡Qué va, qué va! En verdad se la han buscado ellos O sea, Fushi sabía lo que se arriesgaba Yo creo que en vez de quitarlo ya Por pereza lo va a dejar, ¿eh? Sí, lo van a dejar, Rosa Uno de Midgar, ¿eh? Por aquí Pero con el Tarjara No, 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 corriendo, corriendo Con máscara de payaso Me está observando ¿Y si lo he visto yo? Yo no estoy aquí, yo no estoy En verdad no nos pueden hacer nada, ¿eh? Porque es un de estos que ha perdido el rey O sea, en verdad No nos podrían tener que hacer nada Nos han contratado aquí para pintar No tengo que usar los pintores Le estamos haciendo un favor, en verdad O sea, le estamos ahorrando trabajo Le echamos mi pintura Es más O sea, un día de estos Tenemos que ir a Marcus Graves Y a cobrarle, ¿sabes? Por la pintura A ir a comprarle por la capa de pintura Que le hemos dado de gratis O sea, es que encima Sí, la verdad es que sí Mira, si me das tu ropa te la pinto también ¿Se lo ha dicho al tío? Sí Sí, sí Que te va a quedar mejor Mira, mira, mira mi ropa Vale, vale, vale Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba Vamos, 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 chavales, vamos Los tambores Retocando las partes abajo que no queden, nada Yo voy a quitar ahora, tirar uno aquí Mierda Vale, vale, esto de aquí, esto de aquí Esto de aquí hay que petarlo Me estoy pegando unos talegazos Que no son ni medio normal, loco Me estoy pegando unos talegazos Sí, tío ¿Habéis subido más arriba? Hemos sido muy peliaguda Ah, no, ¿habéis bajado? Hemos bajado un poco Ay, Dios mío Verás tú que usted me voy a dar Hay que pintar toda la madera Ayúdame, ayúdame Ups Esto no es Están flipando, ¿sabes? Parecemos aquí un servicio de limpieza Ahí, ahí, celoreta No te dejes nada, ¿eh? Por pintar Sí Que para algo nos han contratado Madre mía, loco Me están dando unos talegazos Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Sí, sí, sí Talegazo Dios Bueno, a ver Yo creo que Ya es aceptable, ¿no? Bueno, espérate a ver Que no veo un cagado Ay Madre mía, no me he matado de milagro, tú Pero de milagrito A ver Vale, vale, vale Ya lo estamos dejando, vamos O sea El rey Nos va a dar, vamos Hasta propina y todo ¿Qué? Hola 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 A ver, tío Dice que le gusta Dice que le gusta Me lo ha parecido a mí Le gusta, le gusta Le tiene que gustar O sea, él sobra nuestra La tiene que gustar ¿Sería dicho que le gusta, tío? Le gusta, le gusta Lo gracioso es que le estoy pintando Hasta la torre por dentro Nos ha llamado artistas Lo sé No, por dentro no hace falta A ver, tampoco te ensañes Es que tienen las puertas abiertas Tío Madre mía, loco Oye Me estás flipando La feña está flipando Diciendo ¿Qué cojones está pasando aquí? Es que tú imagínate Que de golpe vuelves al reino Y está torrosa, tío Muy normal No es que sea Vale, esto por aquí A ver si se pinta esto aquí abajo Oye, eh ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Trabajo de 10 Oye, niquelado Está perfecto Si es que esto Madre mía Si me puedo enganchar ahí Si los Anubis Estos se pudieran pintar También estaría guapo Yo sigo pintando A ver si puedo Estoy intentando salir Tengo varios problemas Mira, ahí estoy poniendo El R.BloomQuality, ¿sabes? No va a funcionar No hay que entrar en el castillo Para pintárselo todo por dentro también, ¿eh? Mira, bestio Vente, vente, vente Vente, vente, vente Que te vamos a pintar Que te vamos a pintar Sí, otro de los tuyos también, ¿no? Pero... Vamos a ver ¿Tú quieres ver qué pedazo de brocha tengo? Pero vamos a ver Es que me estoy haciendo el pobre fusi El chaval que se va a recoger paja Y lo pintáis Yo no he acabado todavía, mira, mira Vale, chicos Antes de terminar el vídeo Quiero que veáis Como ha quedado todo, ¿vale? O sea Ya hemos pintado todo esto Y mirad Como ha quedado El castillo de la princesa Fusin Como veis Está todo, todo, todo pintado Seguramente se ha subido de arriba Y se está pintando todo lo de arriba Así que eso Bueno, chicos Yo creo que voy a dejar el vídeo de aquí Mientras estamos aquí acabando Los últimos retos del castillo Como siempre Estoy un poco perdido Porque como voy a cambiar la cámara de lado, ¿vale? O sea, miro aquí Esto, quiero mirar ahí Vale, chicos Como siempre, muchísimas gracias a todos Están ahí El equipo de limpieza Lo veis ahí arriba Pintando aún Vamos a dejarlo todo rosa En la parte de abajo Y nos vemos mañana, chicos Adiós ¡Hoo! Pintando aún Pintando aún